Que se acuestan juntos, se platican, se... Tienen prácticas homosexuales, pues eso es lo que va a aprender el niño, sin duda alguna, porque ni modo que ahora sí que se vayan a ocultar... Sí, obviamente no permites que te vean, no te van a ver hacer el amor con la persona, pero un beso ya es algo, una conducta diferente a lo que... A lo esperado, a lo usual. Sí, hay que dejar que esa persona crezca y se defina, si viene con eso desde dentro, pues que salga del clóset, si no, que así se quede. Entonces, recapitulando, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio gay? Con el matrimonio, sí. Con cuestión de que el matrimonio en sí es una figura que cubre y da certidumbre jurídica a los bienes que haya adquirido la pareja, el matrimonio, como es en los matrimonios heterosexuales, en hombre-mujer. Entonces, allí la ley ampara y protege los bienes que hayan creado, que se hayan generado durante la relación de ellos. Exactamente. Ahí está de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo, como en los matrimonios heterosexuales, no precisamente es el amor, hacen muchísimas cosas más, crean muchas cosas entre dos, igual los homosexuales. No nada más es el simple hecho de que sean pareja, son pareja y crean muchísimas cosas. Así es. Eber, ha sido este asunto que le voy a comentar muy difundido, comentado y bueno, se conoce de ello. Las mujeres que practican la prostitución se quejan de una competencia desleal por parte de los hombres homosexuales, quienes ejercen la homosexualidad también en la vía pública y pues les roban los clientes. O sea, la mayoría de los clientes, obviamente hombres, no sé, me imagino que de 10, 6, prefieren irse con un hombre que con una mujer. ¿Cuál es su punto de vista en relación a esto? Pues en este caso deberían de quejarse con los hombres y no con los homosexuales. Porque los hombres, por lo regular, ellos se ponen a esperar a un cliente. Y ¿quién los busca? Los hombres. Deberían de informarse el por qué un hombre está buscando a otro hombre. ¿Por qué cree usted que hay esto? Porque son gente de clóset, son esa gente que no quiere salir del clóset, que pretende ir con una persona vestida de mujer para que por si lo ve la sociedad o lo vea quien sea, digan que se fue con una mujer, que es una cosa pues muy tonta, ¿verdad? Pero por eso lo hacen, por seguir creyendo que están con una mujer. Y si se van tomados, ¿no? Dicen que estaba borrachito. Sí, sí. Pues sí. Pero ¿cree usted, sí cree, en qué porcentaje diría usted, en qué porcentaje diría usted de 10, cuántos se van con un hombre y cuántos con una mujer? Pues en la experiencia de la vida que yo tengo, 7. ¿7 de 10? 7 de 10 personas van, y van queriendo esconder todo lo que sienten. Regresamos con este tema en un momento, lo recordamos al público radioescucha, que nos está siguiendo, que pueden comunicarse con nosotros, hacer diferentes preguntas a través de los teléfonos en cabina 813-4400, 813-8040. Regresamos en un momento. Hora Alegrillos Comunícate, números en cabina, 813-8040 y 813-4400 Continuamos con más Hora Alegrillos Continuamos con este programa Hora Alegrillos y tenemos una llamada del público quien desea plantear un punto de vista en relación a lo que hemos venido comentando a lo largo de este programa. Sí, buenas tardes, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Me parece que las preguntas están un poco como cargadas a un juicio lo que se tiene de un nuevo hospital. Me parece que al sacar esto a la vez, por lo tanto es mi responsabilidad decir por opinión, porque la gente ve a hablar de su opinión. Sí. En verdad, no sé a qué horas son, pero yo empecé a escuchar cuando se le preguntaba al señor algo referente a si usted cree que los homosexuales nacen o se hacen. El señor contestó una pregunta así como, una respuesta algo así como, que él cree que los homosexuales caen en los dos, pero los que se hacen son los que están de clóset, y los que nacen son los que salimos del clóset. Bueno, yo ahí difiero muchísimo en este tema. Habrá que ver qué es ser, nacer y qué es hacerte, ¿no? Eso está en un juicio muy grande. Creo que las personas no podemos como decir que es una cosa o la otra, mucho menos, o sea, es imposible. Habrá que ver todos los factores sociales en los cuales la persona ya ha crecido. Bueno, creo, lo que sí creo es que uno puede experimentar en la vida y poder disfrutar de la sexualidad sin tantos tapujos en la cabeza, sin tantos dogmas y sin tanto juicio. Creo que si uno podría disfrutar uno más de la sexualidad independientemente de castigarla como homosexual o heterosexual o bisexual, ¿me explico?, si uno pudiera permitirse el hecho de disfrutar de la sexualidad como es, creo que la mayoría de los seres humanos tuviésemos una dependencia al bisexualismo cargado más a lo que a uno le gustara. Pero todos los tapujos y todas estas cuestiones centrales que se nos han venido con generaciones y siglos y siglos de por la civilización en la que vivimos, no hay que olvidar que venimos de una civilización judeocristiana en la cual se penaliza mucho esto. Entonces vamos a empezar desde ahí. No se puede decir que uno se hace y que uno le hace, y lo que el señor a mí me molestó mucho, es que ninguno de los homosexuales que estamos, que no se lo puedo asegurar, podemos decir cuando una persona se hace o nace. Eso no se lee en la frente, ¿sí? Yo a lo mejor puedo decirle, por cara de los ojos a alguien, si esa persona es homosexual o no. Pero de ahí decir, que esa persona, este, esa persona, este, se hizo, se hizo gay o nació gay, me parece que es, no, no, no estoy completamente nada de acuerdo, y si quiere podemos hacer una encuesta, y la encuesta le puedo decir, a la mayoría de las personas, como nosotros le pregunto, van a decir que es una cosa absurda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Desee comentar Ever al respecto? No, pues ese es el punto de vista de él, eso es lo que él piensa. Como él dice, a lo mejor haciendo una encuesta, pero, pues solamente ahí se ven esas cosas. Sí, le escuchamos. ¿Sí escuchó la opinión de Ever? Yo lo que estaba diciendo, que ese es el punto de vista de él como el homosexual. Yo pienso que cada homosexual tenemos un punto de vista diferente. Ese fue el mío, ese es el de él, y si van preguntándole a cada homosexual, tienen un punto de vista diferente. Así es, bueno, finalmente lo ideal pudiera ser, esto lo comento para la persona que se comunicó con nosotros por teléfono, lo ideal sería tener una plática de mayor interactividad, pudiendo asistir aquí, porque de alguna manera, bueno, pues no es lo mismo vía telefónica, lo invitamos, lo invitamos de cualquier manera para que en una próxima ocasión puedas comunicarse y estar con nosotros en otro foro que tenemos proyectado llevar a cabo para este próximo lunes. Este próximo lunes el foro nuevamente de Hora Alegrillos, de 6 a 7 de la tarde, va a ser sobre este mismo tema, porque definitivamente ha despertado un interés... ¡Gracias!